Hola, buenos días, ¿cómo va? Ahora estoy sobre la Catalan San Martín, a metros de la Catedral. Ahí se ve la cúpula, la fuente, que está ahí en la esquina, en el centro de la ciudad donde se escuchan los pajaritos. Es un señor que tiene un silbato. Acá en la esquina está el Banco Provincia, Banco Nación, y acá está la fuente de oro. Bueno, tradicionales negocios de la ciudad de Mar del Plata, Seijo, la calería Lafayette, ahí en la esquina. Y dije, fui a ver un par de departamentos y ahora estaba por tomarme un cafecito y dije, bueno, filmo un poco lo clásico del invierno de Mar del Plata, aunque estamos en marzo. La fuente de oro que se ha agrandado, esto se lo conocía como una esquinita nomás, con una barrita chiquitita. Y ahora es una tremenda barra, con mesas adentro. Ahora voy a entrar a pedir. Y mesitas afuera, un lugar para delivery a la calle. Y las instituciones financieras de la ciudad. Oh, mirá, me encontré con uno que tomó una reserva de venta. Con uno no, con el Gallego. Con el Gallego Sánchez. Ahora sí. Que le va a invitar el café, ya que le va tan bien. Me va a invitar un cafecito. ¿Cuánto un café? Dos, Betis. Bueno, somos de Sancio Ordoqui Propiedades. Y nos encanta mostrar la ciudad de Mar del Plata. Gracias, que tengas muy buenos días. Gracias.